Ken, argumentaron foul, que no ganaron bien, los super crazy, crazy boy Mire, este, yo lo único que vi y volteé, es cuando él ya estaba abajo Ya cuando estaba a la luna, la espalda abajo, fue cuando yo conté, si me entiendes Yo no vi lo demás, me están diciendo toda la gente y abuchando que fue un foul Yo de Cuargo no lo vi, yo nomás estoy viendo la acción cuando él se voltea, lo tapa y cuento yo tres nada más Esto es lo que yo que más puedo decir, toda la gente está buchando y está diciendo, venite a la madre y todo No hay ningún problema, yo lo único que veo, es lo que puedo, simplemente Ahora sí que estoy atento y debo estar atento de todo lo que pasa adentro del rey nada más Es nada más lo que puedo decir Podría haber una revancha, ¿no? Es lo que están diciendo ellos, que no se quedó la gente conforme de lo que vio, ¿no? La gente vio otra cosa, pero yo vio otra cosa Y el que más la red del rey soy yo, ¿si me entiendes? Y como dice la comisión de lucha libre, conté las tres palmadas y se acabó Y el ganador, se acabó ¿Tú cumpliste? Yo cumplí con mi deber, como un referente profesional El referente Ken de la lucha libre, el número uno ¿Dónde te puede seguir el público? ¿Perdón? ¿Dónde te puede seguir el público? En Arraso Razo, ahí estoy en las redes sociales para que me sigan Te agradezco mucho, gracias Para servirles